Para mí se tira y hay... Hoy Balverde, 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 Balverde rompe por el medio Apertura en manda derecha, que bonito está el partido Se lo van a dar los suplentes, la palabra Lucas Daz que remata de tacón ¡Gol, gol, 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 gol ¡Taconazo maravilloso de Karim Benzema! Para ejecutar el primero del partido En una contra lo estábamos narrando Cuidado Iturralde que viene el Madrid Rompió Valverde. Lo hizo fantástico el uruguayo por el centro. La apertura en manda derecha. El balón para el gallego. Lucas Vázquez a pura línea de fondo. Un buen pase. Pero a partir de ahí. ¡Oh, la, la! Quítense el sombrero. El menino reconvertido que se disfraza de... Yo te beso el tacón, pero esta déjame la. Es más normal, ¿no? Ahí viene Toni Kroos. El cirujano, no te importa. Ahí está. Tenés bien bajo malo. Cinco futbolistas en la barrera. Don Luis, le escucho poco. Le va a pegar Toni Kroos con pierna derecha. En la zurda estaría Luka Modric. 27 de la primera. Ahí está Toni Kroos. Le pega. ¡Va buena! ¡Gol! 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 ¡Gol!